No me da gusto presentarles a la señora Adelina Castillo Baquedano, para todos nosotros Lina, la linda Lina, y no quiero robarle tiempo al programa Lina, quiero de una vez que entremos de materia, y para tal efecto hablemos de tu papá, de Luis Felipe Castillo, Mr. Cancún. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Jaime por invitarme, me siento muy honrada porque realmente para mí mi padre fue y sigue siendo lo más grande que he tenido, y la verdad que hizo tanto por Cancún, tantas canciones tan hermosas, y las primeras, que es un orgullo decir que mi padre hizo la primera canción de Cancún. A ver, yo espero no equivocarme, aunque tú me vas a corregir, fue, ¿me está llamando Cancún? No, mi papá hizo dos anteriores, mi papá hizo Girasol de Luces, que fue la primera, después hizo Cancún, y después me está llamando Cancún, que fue la más conocida. La más guapachosa también, ¿no? Exactamente. Bueno Lina, yo en ocasiones familiares he tenido la agradabilidad de escucharte, y por supuesto que también heredas de tu señor padre, Luis Felipe Castillo, Mr. Cancún, la facilidad para el canto, la entonación y todo. ¿Podrías en este programa, el primer Cancún, cuando menos un pedazo, si no completas las dos primeras canciones, que yo no las conocía, las he escuchado de ti, ahora que lo mencionaste, pero podrías decirnos cómo va con la musicalización, la letra? Claro que sí, mira. ¿Dónde las crea? ¿Por qué las hace? Pues mi papá desde que llegó a Cancún, es más, él trabajaba para el abacardí, él iba, era el distribuidor del abacardí, y pasaba a Isla Mujeres, y entonces cuando empezaron a abrir brechas apenas aquí en Cancún, pues mi papá se enamoró del mar y dijo, no, es que yo tengo que vivir aquí, no había nada, por supuesto que no había nada, nada más estaban abriendo las brechas de Cancún, y se enamoró y empezó a hacer las canciones, se inspiró tanto que empezó a hacer. ¿Cuál fue la primera, me dices? Girasol de luces. ¿Y cómo va? Es girasol de luces, fiesta de colores, fantasía de estrellas, eres tú Cancún, sirena dormida, novia de los mares, pedazo de cielo, paraíso de amor, eres tú Cancún, déjame llevarme todos los destellos de tu luna llena, todos los luceros, todas tus palmeras, tu mar y tu sol, déjame cantarte, déjame robarte un puño de arena, déjame llevarme tu embrujo y tu imagen en mi corazón. Qué hermosura. Qué hermosura. Esa fue la primera.